Avanzamos en nuestro programa y como siempre con buenos invitados. Ahora mismo quiero dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas que serán nuestras futuras colegas y también aquellas personas que están haciendo un aporte a la sociedad. Qué lindo es y qué satisfactorio es poder dejar una huella. Eso es lo que están haciendo un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Y pues ahora tenemos a dos representantes de este equipo. Tenemos a Priscila Hernández y también está con nosotros Janet Rodríguez. Ellas son estudiantes de comunicación social, como les había comentado, y tienen una campaña muy, muy acertada que ellos están proponiendo a propósito de que tienen que realizar un proyecto. Así es que la campaña se llama Que el miedo no te calle. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días, Priscila. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy encantada de estar en esta mañana compartiendo junto a Karina en este programa. Bueno, agradeciendo a todos ustedes por la sintonía y sin embargo, para el día de hoy hemos traído una propuesta que esperamos que sea de alagrado para todos los televidentes, que es una problemática bastante importante poder tratar y nosotros como futuras comunicadoras, junto con nuestro equipo de trabajo, hemos decidido lanzar una nueva campaña denominada Que el miedo no te calle, enfocada a lo que es la prevención del abuso sexual infantil. Importantísimo. Janet, cuéntanos entonces, por favor, un poquito acerca de cómo nace primero, ¿no?, el enfoque de esta campaña porque entiendo que les hacen una propuesta, le dicen, a ver, estudiantes, ustedes tienen la opción de hacer diferentes tipos de campañas. Exacto. Muy buenos días con toda la audiencia de Unción Televisión. Muchas gracias. En esta mañana les estamos presentando una campaña de Que el miedo no te calle y obvio, se trata, comenzó desde una investigación, de hecho tenemos que cumplir, teníamos de varias materias un proyecto, entonces los profesores nos indican, nos dan temas a tratar, pero nosotros con nuestro equipo de trabajo quisimos mostrar una parte diferente para que se vincule la sociedad también. Entonces, desde ahí partió, obviamente lo hicimos desde una previa investigación para tratar de disminuir el acoso sexual infantil, que hoy en día es un problema social muy en boga, se diría. Exactamente. Ahora, cuéntame un poquito acerca de esa investigación, si vale la pena también dejar sentado esto, aparte de después vamos a hablar de cómo está ya estructurada la campaña, pero el tema de la investigación, me imagino que les llamó la atención y sobre todo las estadísticas son fuertes, ¿no? Efectivamente, sí, es lamentable poder decirles a todos ustedes que de acuerdo a la investigación que hemos tenido, datos del INEG hasta el año 2017 nos tienen que de una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Esto es bastante alarmante a nosotros, efectivamente, yo soy madre de familia, tengo un niño de cuatro años y creo que esta problemática nos mueve mucho porque estamos pensando como futuros comunicadores qué es lo que vamos a hacer y nosotros todos tenemos hermanos, tenemos niños pequeños en casa y decimos, no, hagamos algo nuevo. ¿Por qué? Porque es importante poder enseñar a los niños cómo cuidar su cuerpo y a los padres cómo tratar este tipo de temáticas. Perfecto. Vemos ahora mismo imágenes, ¿no?, de lo que es en sí ya la imagen también, ¿no?, de cómo están construyendo la campaña, a ver si nos van contando. Así es, nuestra campaña está enfocada más en productos transmedia, es obviamente para la difusión de las redes sociales, tenemos, lo realizamos con afiches, cápsulas radiales y por supuesto, videos educativos y también videos de concientización en los que se involucran niños, adolescentes, padres y adultos también, adultos mayores, para que todos unidos seamos más y disminuyamos ya este problema social que cada vez está como que creciendo más, entonces para disminuirlo y de esta manera en las redes sociales, que ahora las redes sociales son interactivas, inmediatas y actuales, entonces para que por ello podamos disminuir este problema. Cuéntanos un poquito entonces acerca de cómo están llegando, ya lo dijiste acerca de afiches como lo estamos viendo, que son bastantes decidores, ¿no?, porque ahí nada más solo mirando uno ya puede darse cuenta de lo frágil que puede ser uno en su momento y de la, digamos así, de la potencia que puede tener una persona, el agresor, ¿no?, el nivel realmente que se está llevando y cómo poder realmente enfocar esta campaña para que pueda llegar, qué es lo que están haciendo, exactamente cómo están llegando con los mensajes. Efectivamente, esta campaña fue lanzada la semana anterior, ya prácticamente en redes sociales hemos tenido un tiempo de preproducción y ahora que estamos en postproducción y difusión de los afiches, de los contenidos que hemos hecho totalmente enfocados para redes sociales, trabajamos con fotografías y con los mismos niños que ellos son, quienes nos pueden dar a conocer qué es lo que está pasando. Muchas personas dirán, no será tan factible, pero nosotros decidimos que desde la voz de los niños se puedan escuchar estos mensajes, se pueda dar a conocer para que tengamos un poco más de conciencia sobre lo que está sucediendo. Esta problemática realmente es bastante amplia y como personas, hemos visto lo que ha pasado en los últimos casos que han salido a la luz. Te cuento Karina, una de cada cuatro niñas que han sido abusadas sexualmente optan por denunciar y las cuatro otras niñas que han sido de abuso se callan totalmente y esto da efectos secundarios bastante fuertes a lo largo de su vida, a lo largo de su adolescencia, su adultez, como ha pasado que ahora en los últimos tiempos de nuestra ciudad han dado ya a conocer estos casos de abuso sexual. Claro, después de muchísimos años de lo que ya ha ocurrido y ahora uno decía, claro, antes por el miedo y uno se quedaba callado y no se decía nada, pero ahora realmente la campaña va enfocada a eso, que el miedo no te calla, es decir, poder hablar y decirlo y expresarlo, así no se consume un abuso, pero sí una insinuación, un acoso, ya que el niño pueda hablar con su padre, con su madre, con sus profesores, en fin, decir esto me está pasando. Efectivamente, sí, hemos tratado de que esto pueda llegar de una u otra manera a la ciudadanía cuencana, más que el proyecto de la universidad, por eso decidimos que sea algo nuevo, es esto que todos puedan conocer, niños, como pueden ver en pantalla, hay videos educativos, con mensajes claros, se ha trabajado con niños desde tres años y medio para las voces, o sea, porque ellos deben ser los principales protagonistas para que toque el corazón de las personas, de cómo nosotros debemos enseñar para que los niños puedan cuidar su cuerpo, cómo los niños deben confiar en sus padres, que creo que esta es la base principal para evitar este tipo de cosas. Bueno, chicas, yo les felicito, cuéntenos por favor, en redes sociales podemos compartir sus videos, ¿cómo los encontramos? Estamos en www.quelmiedonotecalle.com, también estamos en el Facebook, El Miedo No Te Calle, en YouTube, de la misma manera que El Miedo No Te Calle, les invitamos a que nos ayuden a compartir los videos, los afiches, las fotografías, para que de una u otra manera se expanda más y se difunda, y aún así llegue a toda la sociedad para que todos nosotros estemos involucrados y de esta manera poder sobresalir de este problema social. Perfecto, ahí está entonces la invitación, por favor, para que lo compartan y también para que lo puedan mirar con sus hijos en casa, de toda edad, y con eso los chicos se sientan identificados, porque si ven un niño que está hablando y diciendo, no te dejes hacer esto, no te dejes intimidar, entonces el niño va a decir, ah, mire, él me está diciendo que eso no está bien, entonces ellos se van a empoderar también de esta campaña. Chicas, felicidades, gracias por traernos esta novedad, nosotros como siempre aquí en Unción Televisión, las puertas abiertas, mejor todavía, si ustedes en un futuro serán, pues, quienes también estén aquí y tomen nuestro lugar. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias, no se olviden de compartir, de entrar a Facebook, de visitar nuestros videos, es importante que todos puedan conocer la campaña. Como mencionó Janet, estamos en una plataforma transmedia, www.quelmiedonotecalle.com, y para todos ustedes, un gusto poder acompañar. Se nota que están bien, bien, pero bien estudiaditas, no quieren callarse, ellas quieren seguir de largo, pero les cuento que nos vamos a continuar con la tía Marla, ustedes decían que rico que huele, pues, ahora vamos a ver el desenlace de la receta y luego la probamos, ¿sí? Excelente, gracias. Gracias, chao.